Hemos venido aquí para comenzar con Jesús el Viacrucis, para comenzar este camino que lo llevará hasta el Golgota, hasta el momento de su muerte en cruz y su resurrección. Estas son las palabras pronunciadas por Fray Ramsey Sidawi, ecónomo de la custodia de Tierra Santa en su homilía, que tuvo lugar en la Capilla de la Condena, en el contexto de las peregrinaciones cuaresmales. En esta cuarta etapa, los frailes de la custodia celebraron la Eucaristía, en el lugar que recuerda la Condena de Cristo. La capilla, realizada en 1903, en el lado oeste del claustro del Convento de la Flagelación, es llamada también litóstrotos, palabra de origen griego que significa pavimento de piedra. De las lecturas referidas al lugar santo, recordaron los momentos en los que Pilatos se lavó las manos ante la multitud que pedía la muerte de Jesús. De la multitud que seguía a Jesús antes de entrar en su pasión, subrayó Fray Ramsey, la que buscaba a Jesús por sus palabras hermosas, la que buscaba a Jesús para obtener alguna curación, para tocarlo, obtener alguna gracia, ya no queda nadie. Pero él se abandona en Dios y en las manos de Dios. Ciertamente esta no será la última palabra de Dios para él. En este último paso del Camino Cuaresmal antes de la Semana Santa, fieles y peregrinos se unieron a la comunidad franciscana para rezar. ¿Cómo seguir a Jesús en el camino de la cruz? Concluyó en su homilía. Quiere que le sigamos en el camino de la cruz como él la vivió. Porque si a ojos de los hombres parecía un fracaso total, en el corazón de Jesús es un abandono confiado en las manos del Padre. Pedimos al Señor que nos haga vivir bien este tiempo y salir más fuertes en la fe, para que podamos proclamarlo rey del amor, de justicia y de paz.